Oigo el viento. ¿Sí? ¿Qué está diciéndote? No lo entiendo. Cueco en la Torah, tú lo entenderás. Abre el corazón y lo entenderás. Déjate llevar como la arena por el mar. Dice que algo se acerca. ¿Nubes extrañas? Abre el corazón y lo entenderás. ¿Puedes ver algo? Veo unas nubes extrañas.